Si el chico de 2 kilómetros a ver Toma el pelo las fotos que quieras Toma la clave No, le pánchelo ahí Ahí está Voy a presionar a la microchiva del carro, huevada A ver, me lo vas a hacer, ¿qué tal? Le vas a dar ruido Diga, me vas a dar ruido Diga, me vas a dar ruido Huevo, cunca Ay, me vas a robar una en la reveda, eh No, 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 no Muy bien, me vas a dar ruido No, yo, ¿qué más le metió? Tercero y chico, la chanta Uhhh Ahí saca el culo ¡Va, huevada! ¡Va, huevada! ¡Va, huevada! ¡Va, huevada! ¡Va, huevada! ¡Va, huevada!